y es un lindo momento para mí, como bien decís, porque es un volver a empezar lo que estamos haciendo junto a mi viejo, junto a Mauro y junto a todos los sponsors que nos van a acompañar. También por eso la elección del 86, ¿por qué? Porque es como arranqué en el turismo carretera con ese número, con que arranqué en el TC Pista y si bien soy partidario de que para mí los pilotos hay que usar el número del ranking, me gustaría que en un futuro nadie pueda cambiar el número, pero bueno, como ahora te da la opción de hacerlo en la categoría, dije voy a usar el 86, porque es como un debut, es como volver a empezar esto que estamos haciendo. Quiero agradecerle especialmente a Mauro Medina.